¡Saludos apretadores compulsivos de la tecla 2! El martillo y la caravana nos dejaron bastante mal, y todo porque el pinche peladito no pasó de visita. Pero hay razones para volver a sonreír este marzo, así que acompáñenme en una nueva entrega de Noticias desde el Frente. La actualización 1.16 está a la vuelta de la esquina, y si para cuando estén viendo esto ya salió, ¿qué están haciendo aquí? ¡Esperando a que se descargue! Entonces, recuerden antes de salir a jugar que cambiamos muchos mapas, no sea que vayan a una posición que ya no existe y mueran inútilmente. Aunque, ¿qué tendría de raro eso? Pero conocer bien los mapas es solo el primer paso para empezar a ganar puntos en la nueva temporada del pase de batalla. Si ya está activa, acuérdense de todas las mejoras que hicimos y de seleccionar un capítulo. Y no, no estamos locos, por fin un tanque alemán es protagonista. ¡Aguanten, Leopard! Y estén muy atentos porque la temporada final de las batallas clasificatorias 2021-2022 ya está por llegar. ¿Ya llegó? ¿Qué? ¿Tan temprano? Si completaron la anterior, esta es su chance de conseguir el 114, promoción no válida para tomates. Bienvenidos nuevamente a Hola Hitomi Banda. Comencemos esta edición con la pregunta de Rom sobre noticias desde el frente. Hasta donde sabemos y porque hemos revisado, aunque quizás no tan bien, todos los episodios publicados hasta la fecha, siempre salieron durante los últimos días de cada mes. Como saben, la idea es que siempre sepan qué esperar del mes que entra. No podemos incluir todo por tiempo y porque algunas cosas son ultra secretas. Y a veces esperamos que algunas noticias salgan antes de publicar el video y así no spoilear lo que vendrá. Pero por sobre todas las cosas para que no nos regañen. Esas son muy buenas preguntas, Chan y Polly. Como recordarán, aún no hay nada decidido respecto a la tripulación 2.0. Por cierto, ¿no les parece un poquito feo el nombre? En fin, el caso es que cualquier novedad será comunicada apenas hay información disponible. Yo personalmente les recomiendo, como siempre, que estén atentos a nuestros canales. Bueno, Zetagot, hace poco se sumó el 114 al STRBK, así que seguro puedes adivinar la respuesta. El problema de esos mapas no son solo los gráficos, mega, sino también lo mal balanceados o pensados que estaban. Pero, hey, Río de Perlas y Provincia volvieron, así que, quién sabe. Y esa es una magnífica idea, Camelot y Capacity. De hecho, lo más parecido que tuvimos fueron casos como Invierno en Himmelsdorf o Rindberg en Llamas. Pero sería genial poder volver a esas ideas para dar más variedad, ¿no? Hasta la próxima edición, torbellinos del RNG. Del 4 al 9 de marzo, conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer con misiones, Twitch Drops para nuestras streamers, videos especiales y mucho más. Si conocen streamers de World of Tanks mujeres, díganles que se unan con el link en la descripción. Del 11 al 14, tendremos nuestro ya clásico La Tripulación es Crucial, que incluye todo lo que no necesita el operador de radio, descuentos, multiplicadores, potenciadores y consumibles. Del 15 al 22, la suerte del irlandés traerá el cuádruple de experiencia por la primera victoria. Pero, ¿dónde está la suerte en eso? Y del 25 al 28, a sacar el termómetro. Ya conocen las misiones y descuentos, pero hay algo que no verán venir. Bueno, casi, porque viene desde el cielo. Sí, por primera vez, las artillerías están permitidas. ¡Felicidades, clickers! ¿Les gusta el arte y todavía no están en nuestro Discord? Pues este es el mejor momento para unirse, porque del 7 al 31 habrá tema libre para nuestro concurso creativo. Si está relacionado con tanques, su trabajo pertenece aquí. Recuerden que todos se llevan premio. En marzo, tres de los mejores TDs del juego salen a la tienda Premium para competir por su hipoteca. En el Frente Histórico, se encontrarán con el Panther francés y el T-34 improvisado para Kursk. Y en el apartado de los tanques incomprendidos, verán al Bulldog taiwanés, al chino a dieta, al checo que hace quedar bien al TBP y al británico mudado a Irlanda. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿Dónde rayos está en camino? Bueno, digamos que vamos a necesitar sus opiniones muy pronto. Y si están viendo y ya saben lo que pasó, no dejen de decirnos lo que les parece en nuestro Discord. El código de este mes va dedicado a mis dos años con ustedes, banda. Sí, ya dos años de noticias desde el frente. Pero claro, habrá una celebración más grande más adelante. Así que habrá que esperar. Y no olviden los alquileres de este mes, que son una selección algo extravagante y poco usual. ¿Otro concurso sobre colaboraciones? ¿No es un poco lo mismo de siempre? Ah, es sobre las anteriores, como personajes que quieran ver otra vez, pero con algo nuevo, ¿no? ¿Arnold es un Peyton austríaco, por ejemplo? ¿Y pueden elegir el premio si ganan también? Vale, vale, eso tiene algo más de sentido. Eh, el micrófono no estaba encendido, ¿no? No es ningún secreto que amamos las colaboraciones. The Voice, Arnold, Chuck, Sabaton, The Offspring y Warhammer 40K son tan solo algunos con los que hemos unido fuerzas en estos años. Pero, ¿a cuáles de ellos les gustaría ver de regreso con nuevo contenido y por qué? No vale decir que a todos. Por sus respuestas, cinco afortunados comandantes se llevarán un tanque, pero no al azar. Incluyan en su comentario el que les gustaría llevarse. Y si ganan, será todo suyo. Además, 20 jugadores se irán con mi premio especial. No olviden su nick. Tienen tiempo hasta el 15 de marzo. Si ganan y no ponen cuál es el tanque que quieren, será el mismo RNG que seleccionó a estos enamorados, o frenzoneados, el que decidirá lo que les toca. Y no, no vale proponer nuevas colaboraciones. Y antes de concluir, quiero decirles que es un honor que me hayan acompañado hasta aquí. Muchas cosas han cambiado desde aquel febrero de 2020, cuando me dieron la bienvenida a tan cálida comunidad. Y muchas más están por cambiar. Ahora sí, adiós a todos. Los amo.